antes de seguir viendo este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal pch latino para que me motives a hacer mucho más vídeos y ya se pueda hacer mucho más cosas contenidos para que te puedan ayudar tal vez en entretenerte o tal vez en algunos tips que te pueden ayudar hoy voy a hablar sobre algunos tips de cómo vivir acá en eeuu yo sé que tal vez no soy profesional mente en explicar las cosas pero lo poco que se yo lo comparto porque algunas personas quizás no saben qué hacer cuando hoy vienen acá a eeuu bueno número uno cuando vengas de tu país puede ser centroamérica sudamérica entre otros países quizás no lo tenga en mente cuando vengas de allá puede ser de que traes las costumbres según tu cultura pero acá es muy diferente si tú no cambias por voluntad acá la ley te hace cambiar pero las consecuencias son muy graves ok cuando vengas el primer día créeme que todas las personas se ofrecen para ayudarte cualquier persona te brinda ayuda tienes saldo para tu teléfono quieres una llamada quieres comprarte algo ya comiste es tengo algo tengo algo de dinero algo que te pueda servir entre otras cosas según la persona donde has llegado esa persona normalmente quizás te pueda dar chance o chance a un mes de venta donde tú no vas a pagar nada pero ojo eso no todo el tiempo va a ser así porque después de ese mes tú vas a comenzar a pagar una renta propia número 2 cuando vas a agarrar una renta para vivir te recomiendo que sea personal que sea una renta para ti porque vivir en dos o tres personas en tu mente va a estar que vas a ahorrar pero la verdad no te lo recomiendo porque no todos somos iguales no es como cuando te creciste acompañándote a tu hermano juntos durmiendo en un solo cuarto por lógica tú te tienes que acostumbrar te tienes que hallar y normalmente con el tiempo se van acostumbrando pero acá las cosas son diferentes yo te recomiendo que agarres un cuarto solo no importa el precio que te pueda costar pero te lo recomiendo porque no todos tenemos una buena higiene te lo digo por experiencia si yo estoy acá enfrente contándote las cosas porque yo lo he estado viviendo y aún lo sigo viviendo y hay cosas que estoy cambiando todavía número 3 cuando tú vayas a agarrar un trabajo procura estar estable en ese trabajo no te muevas de ese trabajo tienes que estar en ese trabajo pero antes tienes que hacer el trabajo que te guste que te llame la atención de estar ahí porque porque ese trabajo te va a ayudar en el futuro estamos hablando de un futuro corto que según el tiempo que tú piensas estar acá cuando apriendas el trabajo te van a aumentar el sueldo pero si tú te cambias de trabajo créeme que vas a estar ganando casi el mismo sueldo que comenzaste ganando cuando iniciaste el trabajo si andas cambiando distintos trabajos hasta cuando llegue el momento que tú te regresas a tu país vas a estar ganando ese mismo sueldo no vas a poder tener un sueldo grande no vas a poder ganar bien porque porque sólo vas a estar cambiando de trabajo te recomiendo que en el trabajo que vayas a agarrar que sea estable porque de ahí de lo poquito que te van a comenzar dar vas a llegar a ganar grande y otra recomendación trabaja en construcción si eres hombre mujeres si también ustedes quieran agarrar trabajo de construcción hay no específicamente en el concreto no específicamente como le conocemos en nuestro país en el trabajo de construcción a lo que hacen los albañiles no trabajo de construcción engloba a muchos quehaceres puede hacer pintura el concreto insulación y pegar rock rock freeman etcétera en eso consiste la construcción que te pueda aumentar el sueldo según tu aprendizaje pero te recomiendo que tú te enfoques en un solo trabajo para después ganar bien número 4 en el número 4 está otra cosa muy interesante ok tienes que comprar un carro no tienes que depender de los raides porque porque hay personas que no son agradecidas hablo por los que han dado raide a otras personas y también quizás le pueda servir de lo que piensan esas personas tanto también a mí me ha pasado cómprate un carro no importa el precio que te pueda costar pero el carro va a ser una base muy importante el eje que va a mover tu trabajo el eje que te va a generar dinero o muchas personas no los hacen porque se acostumbra a que otras personas les den raide no no sean así por favor o no seamos así yo me incluyo porque yo soy latino y mi gente es mi gente y los aprecio pero tienen que comprar un vehículo que les pueda movilizar y no depender de otras personas y también el vehículo quizás te pueda ayudar dar un aumento en tu trabajo porque vas a ser una persona independiente en movilizar te número 5 hay dos formas de cómo comer cuando estoy hablando de las personas que están solas puede ser soltero o casado pero que hayan dejado sus esposas puede hacerte que tú puedas cocinar o puede hacer de que tú puedas comprar en los restaurantes pero yo yo diría que si tú piensas ahorrar no te aconsejaría que utilices el restaurante todos los días porque en un restaurante las comidas son un poco más caras hay baratas pero créeme que no van a ser de tu gusto por eso van a estar baratas y los que van a ser de tu gusto van a estar caras pero estoy hablando por medio de la semana los fines de semana si tú puedes puedes ir a los restaurantes no hay ningún problema porque en el periodo de la semana tú estás trabajando estás trabajando y necesitas ahorrar ok yo entiendo eso entonces tú te puedes acoplar o a llegar a la persona más cercana puedan cocinarte pues obvio lo tienes que pagar pero va a ser un poco más deducible el precio de lo que vayas a pagar en un restaurante no olvides suscribirte dale like y así me motivas a hacer mucho más vídeos bch latino se reporta para ti bendiciones cuídate